Hola, hola chicos, hola, hola, ¿qué tal? Mira, os cuento, hemos tenido un problema y el programa de momento se cancela, ¿vale? Se va a cancelar, sí, es decir, no sabemos, no sabemos cuándo volveremos, de hecho no sabemos si volveremos, ¿verdad? Así que creemos que lo mejor es que volváis a España. Bueno, nada. Lo siento, lo siento mucho, chicos. No pasa nada, vamos para el aeropuerto y ahí cogemos un avión, ¿no? Bueno, no sé, supongo, igual, no sé, si como veáis. Un momento, ¿cómo que supongo? Bueno, es que eso no es problema nuestro, quiero decir, nosotros ya cerramos el programa y al que le haya pillado en Estambul, a Joyagua, que se busque la sabichuela, vamos. Venga, hasta luego. Pero espera un momento, no, no nos pueden dejar aquí. Adiós, chavales.